Es el día de la mujer, el día de hoy, doctor David Piñera Ramírez, y curiosamente, detrás de Braulio Maldonado hubo dos mujeres, su tía por un lado, su esposa por otro. Y cada uno de nosotros, algo, tenemos que agradecerle la cercanía a alguna dama. Claro, claro. En el concepto del historiador David Piñera, Braulio Maldonado Sández, ¿qué representa? Pues, mira, yo considero que fue una persona muy vinculada con una relación muy cercana con su esposa, que lo apoyó en su gestión gubernamental. Y también considero que fue un individuo con una personalidad muy singular. De alguna manera es representante de, pues, una etapa muy caracterizada del Estado mexicano, de la política, de la primera mitad del siglo XX. Y, pues, él tenía rasgos muy peculiares. En primer lugar, era un líder. Era un líder social, con una base popular muy sólida. Relación muy cercana con los agricultores, con los campesinos, más bien, con los campesinos. Pues, un rasgo muy especial es haber nacido en Baja California Sur. Él tenía esa característica. Y, pues, considero, y en eso coincidimos algunas personas, que dentro de su gestión como gobernador, siempre estuvo presente, latente, su trayectoria de líder social. A veces, más que como gobernador, actuaba como líder, por una especie de inercia. Tenía estrategias de líder, ¿verdad? Ya siendo gobernador, ¿verdad? Genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? Independientemente de que era gobernador, ciertos proyectos que él tenía, los llevaba a cabo recurriendo a sus relaciones y a sus habilidades de líder. Movía por debajo del agua a las gentes, ¿verdad? Eso yo pienso que fue muy, muy peculiar de él. Inclusive dio por resultado que a veces no congeniaba, por decirlo de alguna manera, con el sector empresarial, ¿verdad? Lo sentían muy líder, muy líder popular, más que gobernante, ¿verdad? Yo creo que así con una perspectiva histórica, esos rasgos de su personalidad habrá que tomarlos en cuenta. Y como una cosa un tanto circunstancial, creo que hay que mencionar su extraordinaria capacidad para la expresión verbal. Era un orador estupendo que improvisaba, ¿verdad? Y eso pues es muy útil para el gobernante, para el personaje público. Y también tenía una capacidad notable para redactar. Gente que estuvo cerca de él decía que redactaba un documento sin corregir ni titubear de pe a pa, de corridito, ¿verdad? Para un oficio, un informe, lo cual para un servidor público, un gobernante, pues es un recurso muy, muy valioso. ¿Usted lo trató en algún momento? Lamentablemente no. ¿Ni cuando estaba en Mexicali? Lo vi de lejos, yo llegué aquí el 7 de octubre de 1959, cuando ya estaba por concluir su gestión gubernamental, ¿verdad? Él estaba por entregar el gobierno, inclusive Eligio Esquivel Méndez ya era gobernador electo. Ya estaba más fuerte la posición de Eligio que la de... Sí, sí, como sabemos. Y en relación a la producción de libros, ¿se da uno cuenta de repente que son muchos los libros de Braulio? Sí, sí. ¿Qué merece para usted ese detalle? No, pues él, cuando terminó su gestión gubernamental, dedicó buena parte de su tiempo a escribir y lo hizo bastante bien, ¿verdad? Y a propósitos, ¿se nota que esa habilidad de la que usted manifiesta en la lectura de sus libros se va uno corridito? No, son muy fluidos, muy amenos, precisamente por esa capacidad de redacción, de escritura. Doctor, usted forma parte de la universidad desde sus inicios. 1957, nace nuestra universidad. Indiscutible, déjame. Sí, pues con esto terminamos. Gracias, doctor, porque está entrando una llamada. Ándale.